No, ah, si si estoy grabando. Pero que es lo que voy a grabar? No te grabes que a mi no me lo tengo. Todo lo que estamos haciendo porque estamos en el nombre de vos. No lo grabaste, mi no me lo tengo. ¡Paledito Ricardo! No, no lo grabaste. No, no lo grabaste. No, no lo grabaste. No, no lo grabaste. No, no. No, no lo grabaste. ¿Dónde está? No, no lo grabaste. No, no lo grabaste. No, no lo grabaste. A mi el accent me recuerda a Michel Roste. Ah, claro, porque él era... Pero su baterista, ¿no? Pero te amé. No, no lo grabaste. Pero si está Rosalind y Chivo. Él tiene mucha pinta de... Yo pensaba que era un coño. Un coño, coño. Un coño, coño. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No sé. No sé. Eso es para el ascenso. Es un imán. Ay, chame, ya me estoy cansando. Quiero ver, grabaste. ¿Cómo no? Yo grabé. Yo grabé. Yo grabé y no me gusta que me grabé. Esperemos que vaya a Rosalind porque con Rosalind no risa. Con Rosalind no risa. Con Rosalind no risa, más risa. Dale, pausa. ¿Sabes qué odio? ¿Qué? Que la gente va a jugar como gente en el baño. ¿Por qué, Rosalind? Porque Rosalind. Ay, no, vieja es. Jogándose la gente. ¿Por qué? Ah, y si tienen frenillos como yo. Hay gente que necesita lavárselos bien. Yo necesito. Y si tiene planche, necesita, se va a hacer la planche. Y no se se ve. Y es bien. ¿Cómo no? ¿Cómo que se tiene que joder una gente en el baño? Coño, ¿por qué no se lo van a jugar aquí? ¿Sí, imaginais? Agarra un poquito de... Se seca. Ay, me huele hacia así. Ay, odio hacer eso. A, á, áj ah. Es queму a el agua. EW. ¿Qué explica. Eso le explica todo? Rosalind, dónde fue que compraste la camisa esa? EW, en el sandera. Pero yo no se lo he visto más nadie Y este que le trajeron allá de Orlando Ay, sí, mucho de Orlando Vimos a tres aquí De verdad la gente viene a comer su leque Qué muelle triste Pero no nos reímos Ya porque ya nos habíamos reído No, pero esas son las sillas que, no sé, se rompieron o no y nada ¿Por qué yo tenía su pie? ¿Me entendéis? El espejito No, Max, yo no he puesto la anti-espilla, yo he puesto el espejito Todos pensamos lo mismo Bueno, pensamos lo mismo Yo tenía anti-espilla porque eso fue el que me compran Ah, pero porque fue el que te compran Pero venga, pero tú y este es el anti-espilla El anti-espilla El papá de la anti-espilla Esto está El El anti-espilla No, y este también No, pero ese es el espejo O sea, eso no se ve tan El espejo El mío es que te pones a hacer al lado Yo voy a comprarle un anti-espilla El mío desde aquí no lo ve Estar, tú estoy aquí Aquí no se ve Aquí No, es que hay momentos que yo misma me... Venga, ya, ajá Es que... Es muy, es muy oscuro, es muy oscuro ¿Cuántos miles de arriba? ¿Qué? ¿Cuántos miles de arriba? ¿Cuántas veces hemos grabado la vaca ya? No sé, como tres Es que la vaca necesita un nombre Ey, les voy a decir una cosa Porque no se guardamos los teléfonos Porque aquí de gente, o sea...